El autobús que cubre la línea 7 volvió a ser apedreado mientras cubría el trayecto en dirección a la frontera del Tarajal, provocándole la fractura de la luna trasera. Es la tercera vez en 20 días que la empresa Jadú Almadraba sufre un acto vandálico de estas características. Bueno, sobre las cinco y media de la tarde, unos muchachos, pueden haber sido cuatro o cinco, según los viajeros, apedrearon un autobús. Entonces, concretamente, uno de la línea 7, que pasaba en ese momento por ahí, y rompieron una de las lunas. El impacto de la piedra se produjo a la altura de Almacenes Holgado, situado en la zona de la Almadraba, donde se está realizando el rebaje del monte, indicando que los mismos usuarios han sido los que han denunciado ante la policía local que la piedra fue lanzada por unos niñatos, dicen, que se encontraban en lo alto del monte. Afortunadamente, no se produjo ningún herido en el apedremiento, aunque el susto fue importante. Estamos preocupados más que por el daño material, sino también por los daños personales que podría haber causado. O sea, que esto se está sucediendo repetidamente y esto es lo que más preocupa, porque unas veces ocurren en Loma Carmena, otras veces ocurren en Almadraba, o como ahora en la zona de obra, de acceso a la frontera. Entonces, está claro que deben ser quizás las mismas personas. Ese tipo de actos vandálicos que viene sufriendo la empresa Jadú Almadraba, unido a la situación de la frontera y al caos circulatorio, que prácticamente a diario, y a ciertas horas, afecta a la fluidez de la zona, está provocando que precisamente la línea 7 lleve años siendo deficitaria, con un descenso importante de usuarios año tras año que repercute de forma muy negativa en las arcas de la empresa, ya que las pérdidas económicas son importantes. Sabemos que un autobús no puede ir acompañado cada uno de ellos por un coche, por una unidad, y precisamente ha ocurrido en una zona que está muy vigilada, puesto que los accesos a la frontera están continuamente en la Guardia Civil, o la Policía Nacional, o incluso en la Policía Municipal. Esto es extraño, pero ocurre. Está ocurriendo precisamente los fines de semana. Algún vacío puede haber dentro de la vigilancia o del control, que ocurre sábado o ocurre domingo. De acuerdo a los datos aportados por el gerente de la empresa, Manuel Cuellar, la línea 7 en el año 2016 registró un descenso de algo más de 100.000 usuarios con respecto a 2015, y esa tendencia descendente continúa ampliándose en 2017, alcanzándose 98.000 usuarios menos que el año anterior. La situación, lejos de arreglarse, se mantiene, ya que en lo que va de 2018, el descenso de usuarios que viene registrando ya está en los 40.000, cifras todas ellas que han provocado que en los últimos tres años la línea 7 haya tenido pérdidas superiores a 190.000 euros. Gracias por ver el video.